Son varios embajadores, nosotros les vamos a ofrecer una comida, van a acompañar el secretario del Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, por el interés que puedan ellos tener en invertir en nuestra ciudad, pues son las áreas que consideramos que nos deben de acompañar. En la noche creo que va a haber un cóctel y bueno, pues nos da mucho gusto recibirlos. Acaba de empezar funciones, la primera empresa danesa en el estado de Chihuahua, de Dinamarca, hay un gran interés por nuestra ciudad, entonces vamos a pasarles un video, darles información de la ciudad y darles la garantía y el deseo que tenemos de que puedan traerse para acá empleos bien pagados. Juárez tiene una gran capacidad y yo creo que tenemos todo para que los empleos que ahora con lo que está pasando en el mundo se trasladen para acá, que son empleos mejor pagados, pues estén en la ciudad por eso.